y arrancan los caballitos y arrancan los caballitos vámonos 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 mi niño ya vámonos saluditos buenas tardes por las tardes ya estamos aquí benditos y adiós estamos aquí gracias a dios como siempre con toda la actitud del mundo al millón y medio gracias a todos ustedes luego luego arrancó la gran carrera ciclista y luego luego la fuga luego 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 protagonizaron la fuga mi niño luego luego arrancaron con toño pepita y flor y aquí estamos nada más como 40 ciclistas pero puro 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 caballón hoy traigo de chofer mi amigo krill y digo mi amigo choc y hoy traigo de chofer el amigo choc y hasta la patrulla la van rebasando papá hasta la patrulla levantando su memela saluditos hermanos buenas tardes como estamos saluditos luego 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 ya se escaparon agro mx luego luego ya se escaparon mi niño martes 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 22 23 de noviembre del 20 21 papá mira no más ahí los tenemos aquí los tenemos tranquilos sereno moreno ahí tenemos nuestros amigazos del pinturas g3 de san diego cuachayocla chochulula melencio ya me vine primazo ahora lejora lejora le ml ml hermano hoy tenemos reunión con las pastor citas hoy diles que va a ir el hermano play turis loco el que lee la suerte hermanos hermanos si alguien está padeciendo de un amarre de algo que no te deja salir por las noches tu señora te regaña tu señora se enoja por todo es que seguro tienes un amarre hermano yo te lo puedo quitar hermano contáctanos busca al hermano espiritual ley turis loco ley turis loco es el que te puede apoyar quitamos amarres quitamos embrujos quitamos todo lo malo y tú quieres hacer el bien yo te puedo llevar por el camino del bien tenemos que ayudar a las gentes pobrecitas a las muchachas buenas tardes a toda esa gente que en verdad lo necesita así es que agua y ya estamos de regreso mi niño al millón y medio papá me lo más pero no más grabando grabando algunos que recorrido vamos a ir vamos a ir a tecali y de tecali nos regresamos de yo duran no corrió para apoyarlo mi amigo yo duran pues yo creo que si duran o no duran así es que vivía no más mira nada más mi niño aquí estamos con toda la actitud del mundo ahí tenemos nuestro amigo jacobo jacobo guali del pinturas g3 un saludito para todos los de san diego cuachayocla cholula luego luego lanzaron el disparo luego luego lanzaron el disparo los caballones ya no más ya no más ahí tenemos nuestro amigo steven cuestas ahí tenemos nuestro amigo dice salud primazo para mi sobrino el pollo que ahí estuviera corriendo saluditos saluditos hermanos buenas 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 tardes puro caballón con eso te digo todo puro puro caballón ahí tenemos nuestro amigo el cóndor 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 el cóndor pasa o no pasa aquí tenemos nuestro amigo el 30 30 30 30 se paran pedales 30 30 dice no 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 puedo dejar ir a nadie se me pueden ir mis cinco mil más cinco mil de las apuestas son diez mil bolubanes son diez mil calacas papás hijo le se cayó una gorra y es una de las buenas tardes y ahí los tenemos a los tenemos papá ahí tenemos nuestro amigo nuestro amigo del estado de méxico ahí tenemos nuestro amigazo del pinturas g3 venezolano cómo se llama este choc y pon atención mi niño te voy a ir preguntando es pon atención pon atención papá ahí lo tenemos nadie nadie quiere jalar se escapó se escaparon nuestros amigos ahí viene viene rodas 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 es un peligroso rodas es un chingón no lo pueden dejar ir rodas déjenlo déjenlo que se caliente la manzanilla ahí lo tenemos nuestro amigo del pinturas g3 nuestro amigo bernardo colestapos uno san diego cuachayocla se le pega ruedita 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 se lleva nuestro amigo steven cuestas el rubio un rubio ya no más el nuevo porte de nuestro amigo sebastián rodas se acaba de dar un latigazo escomunante un latigazo que salió de cero hay 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 ya no más ahí tenemos nuestro amigo steven cuestas cuestas cuesta alcanzarlo no mi niño échale garra apoyando al pistolero desde el taller bicicletas el maracas aquí en san juan tusco mil por ciento turismo copa baja baja ya los alcanzaron ya los alcanzaron ya no más luego luego saltó mi amigo cortito jorjito ramírez jorjito ramírez nuestro amigo nuestro amigo el 30 30 cazando la víctima ahí tenemos al chical el dios del amor chical el dios del amor ahí los tenemos ya no más la pura crema y nata y tenemos nuestro amigo josé luís reyes mantilla 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 no pueden escapar no puede escapar así lo pueden ganar así lo pueden ganar como el que se tiene que escapar uno del agrome que ya lo intentó nuestro amigo jorjito ramírez que tiene que hacer nuestro amigo el 30 30 es jalar a la de agüígui a la de agüígui tiene que jalar se coloca uno del pinturas que 3 se coloca uno del de nuestros amigos de cabrón se coloca uno del construyendo sueños nuestro amigo javier alvarado ya le tenemos juanito méndez juanito méndez ahí tenemos un peligroso un chingón de chingones nuestro amigo diego rosini papá no mi niño vamos primero vamos primero vamos primero está va a estar bien lejos aprieta bien tu gorra micho que se te vaya a caer pierde estos 500 pesotes papá ahí tenemos nuestro amigo magdiel ahí tenemos a magdiel saludito y hay que empezar a compartir mi niño quieres ver chacha guau quieres ver ciclismo turismo loco jajaja y además puro caballón con eso te digo todo puro 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 caballón papá hoy trajimos la motos que de play turismo con mi niño a esta motos que se le respeta a hui 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 u toñito pepita y flor hui 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 quien sabe pero se escucha chingón y hay que empezar a compartir mi niño ya no más ya no más papá aquí apretamos hasta las 20 uñas papá es algo emocionante es algo bonito chulada papá ya no más hasta el pasajero lo vamos a rebasar hasta el pasajero lo vamos a rebasar mi niño a lo más sobre suele 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 puebla tepiaquita puebla tepiaquita aquí los bajamos digo aquí los dejamos estamos apoyando al equipo agrícola amigo aquí estamos y tenemos al chical el dios del amor el chical el dios del amor ahí concentrado un saludito para todos ustedes 400 papá gracias como les ha dicho mi niño gracias porque les gusta pues aunque decimos burradas pero tú no se entiendes es lo más chingo eso es lo bonito papá ya no más de tenemos el amigo chical el dios del amor se quiere escapar nuestro amigo javier alvarado sebastián rodas molina ahí los tenemos tenemos jorjito ramírez jorjito 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 va dando los primeros chingarazos los primeros latigazos papá ay 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 qué chulada qué chulada si puedes vamos a alcanzar los michoqui échale hierro por la 300 ahora si traemos motos y papá ahora si traemos un motor aguas con el carro mía nomás se atravesó el carro papá hay camioneta hay camioneta por poco por poco pero no gracias a dios todo bien ahí tenemos sebastián rodas molina rodas javier alvarado hoy un martes martes 23 de noviembre del 2021 ahí lo tenemos habiendo haciendo el show nuestro amigo jorjito ramírez viene con un poquito de anginas pero él tiene poner chachaguao así le pueden ganar como lo que le pueden ganar al pistolero quítate cochecito quítate cochecito por favor no nos estorbes cochecito mira no más ahí lo tenemos jorjito jorjito agro mx este es el que va haciendo el show y ahí tenemos a nuestro amigo el 30 30 cuidadito cuidadito déjalos que pasen déjalos que pasen papá le tiene que saltar antes de nuestro amigo 30 30 mira nomás, mira nomás luego, 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 luego ahí despertando, ahí tenemos Juanito Méndez, ahí tenemos Miguelito Sendales, ahí tenemos nuestro amigo Sebastián Rodas Molina ahí tenemos nuestro amigo Adam Adam, Adam Actual, papá mira nomás, la pura crema innata del Pinturas G3 la pura crema innata quien no recuerda hace un año nuestro amigo Adam Actual se ganó 10 mil pesotes el primer lugar, quien no lo recuerda mi niño venga Jorjito Ramírez, va haciendo el show mira nomás, todos contra el 30-30 todos contra el 30-30 papá, el 30-30 no le queda más que jalar todo y ahí lo tenemos, ya lo tenemos papá todos son peligrosos mandaron a mi amigo Javier Alvarado mandaron al Alvarado papá ahí tenemos nuestro amigo Lupillo Andy Portillo díganlo más, díganlo más mi niño ahí tenemos nuestro amigo Bernardo Colextepos controlando el grupo sabe que él no le urge sabe que tiene que jalar el 30-30 ahí tenemos el amigo Lupillo salta, salta Andy Portillo Portillo, Portillo va por ti mi niño uno bici parte de Saucle mi niño y aquí tenemos al 30-30 el 30-30 concentrado dice, ¿quién va peligroso? ese ahorita me lo ejecuto en la subida ese en la subida me lo agarro como indomicia ahí lo tenemos ya nomás se lleva rueda nuestro amigo Leonardo Leo, Leo, Leo le le leo en la mente que nomás va a ir de Chambelán le leo en la mente que nomás va a ir ahí a ruedita lo que haga Lebreo va a ser nuestro amigo Leo ahí tenemos nuestro amigo Steven Cuesta este baja como un demonio ahí lo tenemos aquí tenemos el amigo el amigo el amigo Sonris es el amigo el hermano de Mantilla nuestro amigo Brian Brian Atraelo salta, salta nuestro amigo Cóndor salta al Cóndor Cóndor, Cóndor ahí los tenemos los del amigo construyendo sueños construyendo sueños mi niño buenas tardes buenas tardes buenas tardes ahí tenemos a Diego Rossini vean nomás como van pedaleando es una carrera rápida papá ahí tenemos nuestro amigo Bernardo Colextepos lleva la radio ahí lleva la radio por cualquier cosita lleva su radio vean nomás vean nomás nuestro amigo Berna Berna veterano un veterano de guerra un chingón de chingones papá ahí lo tenemos nuestro amigo el cóndor es el que va jalando el cóndor es el que va jalando papá ay 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 ya nomás la pura crema y nata y la india a la víbora 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 de la mar de la mar por aquí no puedes pasar los de adelante corre mucho y los de atrás se quedarán ahí vemos del estado de México dice mi amigo poco poco dice vámonos vámonos ahí tenemos nuestro amigo del pinturas que tres Juanito Méndez ahí tenemos los de los construyendo sueños ahí tenemos nuestro amigo nuestro amigo nuestro amigo 3030 ahora se lleva de chambelán nuestro amigo estira encuestas ahí tenemos al chicale chicale el dios del amor de regreso el amigo chicale ya se les peló uno si mi niño tiene que jalar tiene que jalar ya se les peló Miguel Sendales Jorjito Ramírez es un peligroso van por Jorjito Ramírez él va él tiene el poder él tiene el poder papá va en persecución nuestros amigos del Dicafrién es muy temprano la fuga pero pero tiene que intentarle es muy temprano la fuga pero tiene que intentarle papá ahí tenemos nuestro amigo Bernardo Colex-Tepos mira nomás la cadencia la soltura nuestro amigo Berna Bernardo Colex-Tepos el capo de capos el chingón de chingones en persecución de nuestro amigo Jorjito Ramírez ahí lo tenemos nuestro amigo 30-30 dice 30-30 yo no puedo ir a dejar a nadie yo tengo que ir en persecución de que vaya quien venga que chulada de emoción 475 475 conectados gracias papá yo sé que es martes y no les prestan todos los días el teléfono pero aquí estamos con toda la actitud del mundo ahí tenemos nuestro amigo Jonathan Alvarado saluditos vamos 30-30 Jorjito Ramírez va haciendo el show Jorjito Ramírez y atrás viene Diego Rossini viene nuestro amigo Kevin viene Miguelito Sendales ese es el que le va a hacer el show ese es el que le va a hacer el chachaguao y aquí tenemos un morrito Está chiquitito Tendrá sus 14 añitos papá Pero ya se formó con el equipo Dica bien mi niño Nadie quiere jalar Todos se lo tienen que dejar al 30-30 Todos al 30-30 La subida tiene que reventar Como él sabe, como él debe de ser Ahí tenemos nuestro amigo Steven Cuestas Ahí arreglando el asunto Ahí tenemos nuestro amigo 30-30 A rueditas lleva Juanito Méndez Luego Bernardo Cólez Aquí tenemos el chicale, el dios del amor Atrasito tenemos construyendo tus sueños Ahí nada más controlando Por cada pedalazo que va dando más Jorjito Ramírez Cada pedalazo le va a costar nuestro amigo Nuestro amigo 30-30 Saluditos al agro de Mek Y desde Yehualtepec Puros caballones Aquí vino puro caballón mi niño ¿Dónde están los planeadores? ¿Dónde están los planeadores? Aquí no vinieron mi niño Compartidos Ese es el único favor que yo les pido Ya se va a acabar la subida Aquí subiendo el sifón Se va a acabar el internet Pero les pido de corazón Que compartan Quieren ver la transmisión Compártanlo papá Hoy le van a meter más de 80 kilómetros Vamos a ir a Tecali De Tecali regresamos Rumbo a Guatatlauca Va a ser una carrera La verdad Que vamos a llegar como las 6-7 de la noche Pero aquí estamos Con toda la actitud Ahí tenemos mi amigo Leo Leo, Leo Leyendo, leyendo todo Steven Cuestas Ahí nomás Controlando Controlando papá Ahí tenemos nuestros amigos Del Pinturas G3 Ahí tenemos nuestro amigo Jacobo Güeli Chicale El Dios del amor Que Dios nos acompañe Gracias Muchísimas Muchísimas gracias Ahí tenemos nuestro amigo Cóndor El Cóndor El Cóndor Dice Yo quiero agarrar el ritmo No quiero que se quede papá Qué chulada Aquí tenemos nuestro amigo Diego Diego Rossini Mi niño Diego Rossini A la expectativa Diego Rossini El millón y medio Ya me saludó papá Ahí lo tenemos Puro, puro, puro Agro MX Un saludo para nuestro amigo El ingeniero Javier Saludito Inge Ahí lo tenemos Bien concentrado Su fuerte le da subida Su fuerte la trepadera Ahí tenemos a nuestro amigo Miguelito Sendales 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 Papá No, entonces No, entonces el que escapó No, entonces el que escapó fue nuestro amigo Kevin 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 te ves Porque aquí va Magdiel Tenemos tres Todavía tenemos tres Tres gatilleros Tres chingones Se los dije Se los dije Para ganarle al pistolero Necesita mandar uno Mandan por decir Como ahorita es al Kevin Tiene que jalar Efren Y después de Efren Se le va a pegar Jorjito O se le puede pegar Miguel Sendales O se le puede pegar Diego Rossini Así le pueden ganar Solamente así le pueden ganar Ahorita lo que tiene que hacer El Efren Es jalar con Toño Pepita y Flor Tiene que jalar con Toño Pepita y Flor Si quiere ganar Y si no Ya se pasó Ya lleva como 400 metros O 500 solito Ahí le tenemos a nuestro amigo Sebastián Rodas 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 Al millón y medio Saludos primazos Desde Moy Moyocingo Pillo Morales Saludos para Almantillas Aquí vamos Una gramé Kismaguité Primazo Eh Quieres un refresco Acá en Tecali Cuando pase Le doy de corazón Gracias Gracias prima Eres hombre Eres mujer Bueno digo Con respeto Porque luego dicen Soy hombre Luego dicen No soy mujer Gracias La neta Una botellita de agua Un gator Lo que Dios socorra Bienvenido Eso si te lo digo Adam Mochito Saludos desde San Pablito Ciclaltepe Aquí tenemos a José Luis Reyes Mantilla Mantilla Un veterano Un capo de capos Un chingo de chingones Ahí lo tenemos Nuestro amigo Sebastián Rodas Rodas dice Yo no sé Todos Todos Quieren ganarle Al 30-30 Auiui El agro M que siempre Poniendo el show Si Es que solamente Así le pueden ganar Yo lo dije Para ganarle Solamente Necesita escaparse uno Ya tiene que hacer El 30-30 Jalar con Toño Pero le va a costar Y luego lleva Otros dos atrás Así es que Por cada pedalazo Que vaya saliéndose Más nuestro amigo Kevin No lo pueden dejar ir Eso es bueno Eso es bueno Para que se ponga el show Para que se ponga el show Ale Gracias Brima Gracias Gracias Si Te lo recibimos De corazón Saludos Saludos Primazos A la gente Bonita De Coapias Clascala También al millón Y medio Y que Dios Les dé fuerza Prima Aquí estamos Hoy es martes 23 De noviembre Y aquí andamos Con toda la actitud Del mundo Saludos Primazos El Marce Marce Chelino González Saluditos Hermano Gracias En la esquina Del parque Lo espero Ya está Mi niña Así como Vamos corriendo De una vez Te digo Y puede ser Que llueva Puede ser Que nos agarre Un aguacero Así es Que saluditos Hermanos Saludos Saludos Para el 30 30 Ahí lo tenemos Lo está dejando Ir mucho El 30 30 Ahorita Tiene que jalar El 30 30 Ahorita No le interesan Los demás Atrasito 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 Ahí tenemos Diego Rossini Sereno Sereno Moreno Ya lo más Como va jugando Rodas Ay 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 Rodas Eres locochón Mi Rodas Eres un locochón Mi Sebastián Rodas Molina Puro Colombia Ya lo más Era lo más Papá Gracias Mi amigo Eliud Me prestó Una motoski Gracias Eliud Eliud Flores De la dinastía De Icafrien Dice mi amigo Aguatempa Club Aquí nos vemos Dicen el sifón Gracias Y aquí andamos Con toda la actitud Del mundo Un saludo Para mi amigo Tacos de Birria De res el país Saluditos También para el amigo Dice mi amigo Paco Arroyo Y a todos Mucha suerte Gracias Horacio Parra Saluditos Compartidos Gracias Aquí se va a ir En internet Un cacho Ni modo Mi niño Pero si regresamos Tú sabes Estamos locos Primazos Saludos A todos Saludos Al taller De bicicletas De San Juan Tusco Saludos Mi amigo Enrique Bicicentro Samecameca También saluditos Aquí va a estar De pocas pulgas Ya empezaron A jalar Ya empezó A jalar El dicafrien Ya empezó A jalar El dicafrien Ahí tenemos Nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla Ahí rodando Rodando Controlando Sabe Que viene Lo bueno Saludos Desde Tepeyahuaco Saludos Ángel Evangelista Saluditos Era nomás Era nomás Aquí vemos A todos Ahí tenemos El amigo Lupillo Ahí tenemos Al 30 30 Papá Ya nomás Controlando Se lleva Nuestro amigo Nuestro amigo Del Bicipartes Aucle Andy 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 Portillo Papá Y ahí tienen Sus radios Ahí tienen Sus radios También Mi amigo Generito Flores Lleva su radio Por cualquier cosa Todo bajo control Mi niño Vamos Atrasito Atrasito Michoqui Deja los que bajen Solos Deja los que bajen Solos Saluditos Sus primeras carreras De mi amigo El cóndor Aquí Aquí En las tierras poblanas Se anda estrenando El amigo Cóndor Ni se acomoda En la bici Pero Aquí anda El cóndor No pasa nada Un saludo Para su papi Hasta luego En Guanajuato Que vende Que vende camarones Ay Chulada De camarones Chulada De camarones Ahí tenemos Sebastián Rodas Molina Platicando Con el amigo Cóndor Aquí es donde Va a dar El latigazo Nuestro amigo El pistolero Aquí es donde Va a dar El chingadazo Papá En la punta De la carrera Va a escapar Nuestro amigo Kevin Kevin Jiménez Es el que va Escapado No llevas frenos Aquí es Dice que no lleva Frenos Se le cayeron Las gomas Papá Ay 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 Que ni que el Rayo McQueen Ten mucho cuidado Mi amigo Cóndor Mucho cuidado Cóndor No lleva frenos Del amigo Cóndor Como ves Papá Ay 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 Mucho cuidado Cóndor Que Dios te bendiga Que Dios Los cuide Nuestro camino Y ahí estamos Ya nomás Como lo que decíamos Ese ratito Hay que dejarlos Hay que dejarlos Que participen Que bajen A su A su ritmo A su estilo Bajando No es grabarlos Subiendo Subiendo Es ver los latigazos Los chingadasos Ya llegamos al sifón Mi niño Ya llegamos al sifón Pero con orgullo Lo dice Verdad Va aquí atrasito El amigo Cóndor Cuidado Cóndor Lo dice Lo dice Gracias por ver el video